El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sostuvo que en 30 días se terminará con la implementación del proyecto Tierra Prometida, mercado temporal en el distrito de Santa Anita, que gracias a un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Lima y el Ministerio de la Producción, albergará a más de 2.700 comerciantes. Estuvimos acá para poder comenzar el proceso, para acondicionar este espacio y traer a los comerciantes de la parada a Tierra Prometida, como era una promesa de hace muchos años atrás y que ahora estamos cumpliendo esa promesa. La comuna capitalina firmó el 28 de septiembre la adenda que autoriza la construcción del mercado itinerante en Tierra Prometida, en la Victoria. Allí serán reubicados 2.700 vendedores que se dedicaban al comercio de frutas, verduras, hortalizas, entre otros productos. Vamos a trabajar durante cerca de 30 días con el concurso del Ministerio de la Producción y también los comerciantes involucrados para poder acondicionar este espacio y poderlos recibir dentro del marco de esta emergencia sanitaria para poder evitar que esa zona de la Victoria sea un foco de contagio. El nuevo establecimiento será ubicado en Tierra Prometida, terreno administrado por la comuna limeña y que contará con todas las medidas de bioseguridad para así permitir a los vendedores y compradores realizar sus actividades de forma ordenada.